buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonic chanel amigos tenemos que decir que alejandra rubio ha sido muy pero que muy desconsiderada con rocío flores si alejandra rubio que tanto se las da de que ella tiene una buena relación con rocío de que a veces han quedado pues tenemos que decir que para nuestro punto de vista y no solamente el nuestro sino para más personas que están en la red ha sido muy desconsiderada al colocar esa foto justo el mismo día de reyes y justo cuando sabemos que aparece ella con la madre de rocío con rocío carrasco y poniendo five family time por ese ejemplo diciendo tiempo familiar en inglés la verdad es que nos parece mal cuando sabemos que estos niños están deseosos de que su madre pueda tener un acercamiento con ellos y justamente el día de reyes el día que los padres se suelen juntar con sus familiares con sus hijos que suelen regalarse algo tener pues algún tipo pues eso de regalo con sus hijos con sus padres con sus seres queridos justo en ese momento pues que le ha regalado alejandra rubio rocío pues una foto con su madre donde pone justamente en esa estampa ese corazoncito la verdad es que pensamos que podría haber puesto la foto en el caso de ver como ya mismo quisieron ponerla pero haber cerrado esa frase esa frase de tiempo en familia como si verdaderamente ellas fueran familia aunque tenemos que decir que rocío no es tonta ni corta ni perezosa también subió unas fotos a las redes sociales donde aparecía con lo que sí es su familia verdaderamente porque a veces parece que la sangre de rocío carrasco no es la misma que corra por la de sus hijos o que por lo menos no sea al contrario porque a veces parece que a esta madre no le duele los sentimientos que puedan tener sus hijos se hace fotos con las hijas de los demás y en cambio no tiene un acercamiento con sus hijos rocío como ya contamos ayer se hizo una foto con su padre con holga con sus hermanos con su actual pareja por supuesto con su novio de toda la vida además y dijo que para ella siquiera un regalo no los regalos sino que el regalo era eso que puede disfrutar ese día sobre todo con su queridísimo hermano por el que pierde los vientos y por el que podemos decir que se está portando como en él como una verdadera madre y en fin esa es nuestra opinión pero como ya sabéis aquí en son y channel tu opinión siempre nos interesa gracias por confiar en nuestro canal son y channel tu diario rosa gracias por ver el video